Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a su canal DCSport, el día de hoy les traigo un nuevo video, antes de comenzar pues me gustaría que te suscribas al canal, además de que actives la campanita ya que así YouTube te avisará cuando subimos un nuevo video, también no te olvides de compartir y darle like al video, ahora si empecemos con la información. Continúa la jornada 6 de la Liga Pro con el compromiso entre Guayaquil City vs Delfín, a jugarse en el estadio Cristian Benite a partir de las 19 horas con 15. Por un lado Guayaquil City viene de empatar en condición de local antideportivo Cuenca, con este empate el cuadro ciudadano sumó 8 puntos ubicándose en la quinta posición, además que tiene las posibilidades de poder estar ubicado en las primeras posiciones si logra conseguir los 3 puntos en condición de local. Por su parte Delfín viene de lograr una importante victoria en condición de local, ya que derrotó por 2 a 0 a un difícil cuadro eléctrico, con esta nueva victoria el cuadro cetáceo sumó 6 puntos ubicándose en la octava posición, desde ya el actual campeón va escalando en la tabla de posición en busca de lograr conseguir estar presente en la final del campeonato. Y bien estas serían las probables alineaciones para este compromiso entre Guayaquil City y Delfín, partido correspondiente a la fecha 6 de la Liga Pro 2020. Por Guayaquil City, Valle, Jiménez, Becerra, Sosa, Zambonino, Ayoví, Gracias, Hoyos, Chávez, Mastriane y Parrales. Mientras que el actual campeón de la Liga Pro Delfín alinearía de la siguiente manera, con Baroja, Ale, León, Cangá, Nazarino, Calderón, Novoa, González, Garcés, Alanís y Cifuentes. Y bien amigos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!